¡Suscríbete! 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 Un día quieres regresar, espero en Dios que sea tarde ya, que haya otro rumbo en mis pensamientos, y llene otra dueña este vacío inmenso. He intentado a la fuerza llenar, y aunque quiera no puedo sacarlo, y olvidar tu recuerdo está aquí, tal parece inmortal frente a mí. ¿Cómo sanar un corazón que está herido? ¿Cómo borrar la cicatriz del amor? ¿Cómo llantarlo para que cobre fuerzas? ¿Cómo aliviar un corazón que lloró? Yo lo intento mil veces, quedo en rara, solo recuerdo que eres parte de mí, quiero encontrar un resultado distinto. Prometo que aprenderé a vivir sin ti, a vivir sin ti, a vivir sin ti. ¿Cómo sanar un corazón que está herido? ¿Cómo borrar la cicatriz del amor? ¿Cómo llantarlo para que cobre fuerzas? ¿Cómo aliviar un corazón que lloró? ¿Cómo aliviar un corazón que lloró? Yo lo intento mil veces, quedo en rara, solo recuerdo que eres parte de mí, quiero encontrar un resultado distinto. Prometo que aprenderé a vivir sin ti, a vivir sin ti. Prometo que aprenderé a vivir sin ti, a vivir sin ti. Prometo que aprenderé a vivir sin ti, a vivir sin ti. Hoy detuve el tiempo Rescatando esos momentos Que fuiste cumpleaños en mi vida Mi consuelo Para mí lo más perfecto Ya salvaste a mi ventana Cuando más me hacías falta Llegaste cuando el corazón necesitaba Me enamoraste sin decir una palabra Solo tú sabes quién soy Solo tú me sabes dar amor Tú me has dado el aire cuando mi alma no respira Pero hay veces que no encuentro la salida Cómo duele el silencio Cómo duele la soledad Si no estás junto a mí Cierro mi sala Si me quedo aquí tan sola Si cierro en mil pedazos Te amo a rotar Cómo duele el silencio Cómo duele la soledad Cómo duele si dejo de pensarte por momentos Porque tú eres mi verdad Mi amor Mi credo Por lo que te advisó Y dejo de pensarte por momentos Cómo duele si dejas I'm going to run away But no matter what I do or say You always say Solo tú sabes quien soy Solo tú no sabes nada, amor Tú me has dado el aire Cuando me hablo no respira Pero hay veces que no encuentro la salida Como vuelve el silencio Como vuelve las olas Si no estás junto a mí, cierro mis alas Y me quedo aquí tan sola Si quiero en mis pedazos, que alma rota Como vuelve el silencio Como llena la soledad Como vuelve el silencio Repensarte por momentos Porque tú eres mi verdad, mi amor, mi creador El mar es tu Y me quedo aquí tan soledad Como vuelve el silencio Si no estás junto a mí No vivo si tú no estás aquí conmigo Y haría sin ti Huele, huele, huele Huele, huele, huele Huele, huele, huele Tu silencio a mí me habla Y tiene mucho que decir Y mis lágrimas me bañan No veo lágrimas en ti Será que me afecto mucho más que a ti Y en tu retrovisor solo me ves a mí No tienes expresión que de la devolver Voy perdiendo, perdiendo la fe Porque nada duele más que tu silencio Y entre más profundo voy Menos te encuentro Será que tu exterior le correa lo interno No dejaste en mí la huella de un te quiero No dejaste evidencias de tu amor Y el dolor Y el dolor Oh no, no Dejaste evidencias de tu amor Y el dolor Oh no, no Esta cama toda fría Necesita tu calor Solo y sin tu compañía Se extraña tu dolor Y es que cuando se eriza la piel sin querer Es cuando más te necesito Y busqué y no encontré otra forma de ser Si es que todo se fue contigo Porque nada duele más que tu silencio Y entre más profundo voy Menos te encuentro Será que tu exterior le correa lo interno No dejaste en mí la huella de un te quiero No dejaste evidencias de tu amor Y el dolor Oh no, no No dejaste evidencias de tu amor Y el dolor Oh no, no No dejaste evidencias de tu amor Oh no, no No dejaste evidencias de tu amor 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 Y el dolor Oh no, no No dejaste evidencias de tu amor Tu mirada está vacía Tu sonrisa indiferente Y el amor no está en tu pecho Se ha marchado simplemente Se apagó la fantasía Tus palabras tan ausentes Me repiten en silencio Que ya no estoy en tu mente Antes de marcharte, quiero que me digas Cómo debo hacer para arrancarte de mi vida Quiero que me muestres la ruta escondida Por donde los sueños se fueron un día Dime a dónde va el amor ¿Por qué queda el dolor? Aferrado al corazón del que más quieres Solamente dime a dónde va el amor Dime a dónde va el amor ¿Por qué cambia el color? De los besos que se escapan de repente Solamente dime a dónde va el amor ¿Por qué cambia el color? Esos labios que me esquiro Que me olvidan que me duelen Solo llenan el recuerdo y me torturan lentamente Es que parece mentira Que te pierdo entre la gente Que ya no estarás conmigo Es que nada es para siempre Antes de marcharte Quiero que me digas Cómo debo hacer para arrancarte de mi vida Quiero que me muestres la ruta escondida Por donde los sueños se fueron un día Dime a dónde va el amor ¿Por qué queda el dolor? Aferrado al corazón del que más quieres Solamente dime, dime a dónde va el amor Dime a dónde va el amor ¿Por qué cambia el color? De los besos que se escapan de repente Solamente dime, dime a dónde va el amor ¿A dónde va el amor? Oh, no Dime a dónde va el amor ¿Por qué queda el dolor? Aferrado al corazón del que más quieres Solamente dime, dime a dónde va el amor Dime a dónde va el amor ¿Por qué cambia el color? De los besos que se escapan de repente Solamente dime, dime a dónde va el amor No, no, no El amor ¿A dónde va el amor? De los besos que se escapan de repente De los besos que se escapan de repente Solamente dime, dime a dónde va el amor ¿Por qué cambia el amor? De los besos que se escapan de repente Solamente dime, dime a dónde va el amor De los besos que se escapan de repente Solamente dime, dime a dónde va el amor 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 En tus manos Y fuiste la primera que le dije Te amo Dime por qué aceptaste Me utilizaste Si no era para ti Por qué razón me lo ocultaste Por qué lo hiciste Por qué mentiste Si yo daba la vida por ti Por qué aceptaste Me utilizaste Si no era para ti Por qué razón me lo ocultaste Por qué lo hiciste Por qué mentiste Por qué Por qué Yo solo quiero que me des una razón Por qué jugaste con mi corazón Si en ti no había sentimiento Ahora me dices que hiciste el intento Que a mí solo había atracción Que confundiste amor con pasión Y engañarme no era la intención Dime, dime Dime por qué aceptaste Me utilizaste Me utilizaste Si no era para ti Por qué razón me lo ocultaste Por qué lo hiciste Por qué mentiste Por qué Oh, por qué Por qué aceptaste Me utilizaste Si no era para ti Por qué razón me lo ocultaste Por qué lo hiciste Por qué Porque mentiste Por qué Oh, por qué Yo en Santos Pero paso y no valió de nada Y yo te amaba y que te adoraba Que mi sueño era la que reinaba Y no importó Y no importó Pero paso y no valió de nada Que eso te amaba y que te adoraba Que mi sueño era la que reinaba Y no importó Y no importó Dime por qué aceptaste Me utilizaste Si no era para ti Por qué razón me lo ocultaste Por qué Lo hiciste Por qué ¿Por qué mentiste Por qué ¿Por qué ¿Por qué aceptaste? ¿Qué utilizaste si no era para ti? ¿Por qué razón me lo ocultaste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué mentiste? ¿Por qué? ¿Por qué? Hoy que no estás, esta triste ciudad es un infierno Hoy que no estás, las noches son más noches y son más frías Hoy que te vas por ese cielo azul que es nuestro cielo Vieras como llora el alma mía Yo veo el mar, se abraza con la playa, noche tras noche Y en mi sufrir veo como las parejas también se abrazan ¿Por qué no vienes y te diré lo mucho que te quiero? Para que por mi culpa nunca sufras Ven para curarte mil heridas Amor A ti me tienes Pagando por todos mis sufrimientos Más impotente y más triste que nunca Ven para que me perdones la vida Perdón Perdón Sabes Que mi vida la tengo en tus manos Que mi suerte la tengo en tus labios Vuelve porque yo te necesito Y tú eres mi destino Ven para que me perdones la vida Perdóname la vida Sentimiento Sentimiento, Torito Sentimiento Acatamos, mamá Atardeció Y una triste canción Me trae recuerdos Anocheció Mi alma en la oscuridad Por ti suspira Amaneció Y en nuestra habitación Solo hay silencio Vieras como llora El alma mía Al escampar Según los vagaritos Besando el cielo Perdón Y aquí estoy yo Que soy un loco más Todos me miran Vuelve te pido Porque mi pobre alma no resiste Dime que todo esto ha sido un sueño Quiero despertar de esta pesadilla Perdón Vuelve contigo Perdón por tanto daño que te hice Se me castigue Dios Y estoy mintiendo Otra oportunidad Quiero en la vida Amor Vuelve porque yo te necesito Y tú eres mi destino Ven para que me perdones la vida Perdóname la vida Perdóname La vida Vale más perder un minuto Que perder la vida En un segundo Nuestro amor Se nos contagió De ese virus maligno Que da profundo Aquel cariño Que existió una vez Se encuentra en la vida Se encuentra en coma Le han diagnosticado un cáncer Sin pena, sin gloria No dejamos ver Inconsciente Alta fiebre Sin alivio Le dio la vida De guardar silencio De guardar silencio Sin remedio La fiebre Sin alivio Le dio neumonía A los besos Agonista Con deseos De amarte otra vez Y el sentimiento Que sentías Cuando eras solo mía Se ha infectado Se ha infectado de hiel Amorcito Enfermito Ya no creen En lo mismo Se murió Se sentí bien Se sentí bien Se sentí bien Se sentí bien Achateame mamá Amorucha Tú por ser celosa Y dictadora En convulsión El alma llora Yo por insensible Y egoísta Convertí el amor Bonito En desliz Lo dejamos ver Inconsciente Alta fiebre Sin alivio Me dio neumonía A los besos Agonista Con deseos De amarte otra vez Y el sentimiento Que sentías Cuando eras solo mía Se ha infectado de hiel Amorcito Enfermito Ya no creen En lo mismo Se murió Se murió Se murió Dacha Tights Con otra historia Mi amor No puede ser No puede ser Que decidiste marcharte De aquí Y lograste olvidarte De mí Dejando nuestro hogar Solitario Convirtiéndome en tu pasado Y yo Hoy no pongo En dejarte Escapaz Porque vivir contigo Es lo normal Si mi vida No es vida Si tú no estás Mi Niña Lo tengo que hacer Para poder obtener Tu corazón Tu atención Tu amor Y tu querer Y ahora Porque estoy desesperada Y aunque sé que me fallaba Sigo muy enamorada ¿Por qué? Please tell me why Me hace do lies Please tell me why You make me cry Tell me ¿Por qué? Please tell me why Me hace sufrir Why do you do these things for me Please tell me why ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pacha dice Chichu No aceptaré Que esta pesadilla Se haga mi realidad Y perder todo Hasta tu amistad Y ser dispuesto a cambiar Si no me das la espalda Porque mi cuerpo Ya no aguantas Con todo estallar Esta noticia es tan grave Y no la puedo tolerar Y ahora Porque estoy desesperada Y aunque sé que me fallaba Sigo muy enamorada ¿Por qué? Please tell me why Me hace do lies Please tell me why You make me cry Tell me ¿Por qué? Please tell me why Me hace sufrir Why do you do these things for me Please tell me Why ¿Por qué? Sé que no fui sincero Todo lo que dices es cierto Edith tus sentimientos Y cause tanto dolor No No Dictos finales Que los dos perdemos Nuestro amor ¿Por qué? Please tell me why Me hace llorar Please tell me why You make me cry Tell me ¿Por qué? Please tell me why Me hace sufrir Why do you do these things for me Please tell me why Dime por qué La verdad es que no estaba consciente De que tú estabas sufriendo Llorando tanto por dentro Creo que la costumbre empañó mi vista Y no estaba viendo todo tu dolor Oh, oh, oh I from J Te quiero en mis brazos Probando de tus labios Sentirme en tu cielo Y perder el miedo De enamorarme de ti Te quiero por mil años Morirme y revivir con tu amor Sentir que soy tu dueño Y hacerte mía y una y otra vez Tú sabes que eres todo para mí Y cuando estoy contigo Yo soy muy feliz No me sueltes Confía que tú y yo Somos como el mar y la arena Inseparables Nunca me dejes Nunca me dejes Yo sé que tú y yo Podemos ir como la noche y las estrellas Por siempre juntos Inseparables Yo sé que te gusta I from J You know Tú sabes que eres todo para mí Y cuando estás contigo Y cuando estás contigo Yo soy muy feliz No me sueltos No me sueltes Confía que tú y yo Somos como el mar y la arena Inseparables Nunca me dejes Yo sé que te gusta Yo sé que tú y yo Podemos ir como la noche y las estrellas Por siempre juntos Inseparables 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 ¡Gracias!